No chico, si loro viejo no aprende a hablar, y recuerda que perro viejo late chao. Refranes como este son parte de nuestra cultura popular, normalizando creencias limitantes sobre la edad adulta y relegando a los mayores a una vida pasiva e improductiva. Se llama edadismo y es discriminación. ¿Cuántas veces has discriminado a una persona por su edad? O peor aún, ¿cuántas veces tú te has resignado con frases como vamos a dejar eso a las nuevas generaciones o eso es de muchacho, perdiendo grandes oportunidades y retos maravillosos? ¿Quieres saber más? Quédate conmigo en este InspiraTips. La práctica habitual es que cuando las personas llegan a la tercera edad, muchas veces se ven excluidas de la vida productiva no solo por enfrentar su jubilación, sino por la existencia de prejuicios y estereotipos sociales que los sentencian a una vida pasiva y alejada de posibilidades de permanecer en el mercado productivo. Este tipo de discriminación recibe el nombre de edadismo, así es, y deriva en actitudes y prácticas inadecuadas al considerar a este grupo etario como una carga social, tomando decisiones por ellos o dificultando su acceso a bienes y servicios básicos y termina convirtiéndose en una terrible resignación cuando es asumida por el mismo afectado. Y mantener en la actualidad estos conceptos de la era industrial es improcedente. Vivimos en la era digital, donde uno de los activos más importantes es la información. Su signo principal, la especialización, y su mayor problema es la explosión de esa información, que se multiplica segundo a segundo de forma incontrolada. Termina siendo paradójico que en esta era de la información, el principal síndrome que vivimos es la desinformación. ¿Y por qué? Porque nos está costando entender que no es más información, sino cómo la clasificamos, cómo la organizamos y cómo le sacamos provecho. Y para ello se requieren otras habilidades. En fin, el gran aprendizaje que tenemos en las manos es comprender que información no es sabiduría y que la experiencia no es algo que se consigue en Google o en YouTube. Es bien sabido que las sociedades orientales tienen una cultura que aprovecha la sabiduría, el conocimiento y la experiencia de las personas mayores. Países del primer mundo cada día procuran esfuerzos para capitalizar toda esa experiencia de los más grandecitos y ponerlas al servicio de la sociedad y la productividad. Pero yo quiero hacer una reflexión de lo macro a lo micro, porque los grandes cambios comienzan con las transformaciones de los individuos a su interno. Y la pregunta es, ¿cómo te percibes a ti mismo? Y como yo lo veo, existen tres edades, la cronológica, la biológica y la mental. La edad cronológica es el tiempo transcurrido desde que nacemos y allí no se puede hacer nada. Los años que cumples, los cumples y las velitas apagadas no se vuelven a encender. Después tenemos la edad biológica y es cómo tu cuerpo responde a esos años. Y aunque puedes retardar el envejecimiento con una alimentación balanceada, ejercicio físico y una vida saludable, también el cuerpo tiene su ciclo. Y por último tenemos la edad mental. Y sobre esa sí podemos influir, porque la libertad, la creatividad y la productividad comienzan contigo, con creer en ti, creer en lo que sabes, en tus conocimientos, pero sobre todo en tu sabiduría. Así que no te dejes amedrentar por los cambios, por la tecnología y por lo que dice la gente. Muchas personas necesitan de tu experiencia, de tus habilidades y de tus talentos. Así que, ¿qué estás esperando para hacerlas llegar al mundo entero y asumir de una vez por todas el papel que te corresponde en esta era de la información? Y así como comencé este InspiraTips con refranes, voy a cerrar con algunos que me encantan. El que de joven corre, de viejo trota. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y viejo el viento, y todavía sopla. Y si te gustó este InspiraTips, compártelo con tus amigos. Y recuerda seguirme por mis redes sociales y visitar mi página inspiradoresonline.com Y entra en la web.